¡Suscríbete al canal! 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 De manera Cristina Barona Bandera recibió este lauro por su impulso a la conga dentro del San Juan Camagüellano. Este año obtuvimos más de un millón 936 mil niños participaron en este evento y como usted me preguntaba es un reto, no es un impulso más. Este es mi orgullo, me gusta mucho la cultura, la raíz de mi familia que no las conocí, eran antecesores de fiestas, bailables, de congas y todas esas cosas. Siempre me gustó y vivo orgullosa. En el apartado de institución o agrupación el premio nacional de cultura comunitaria los recibió el conjunto artístico 20 aniversarios de Ciego de Ávila, mientras que el proyecto socio cultural voluntad de la provincia de Holguín fue igualmente destacado. El objetivo fundamental de la 20 aniversario es como tú decías rescatar todas las tradiciones tanto de baile como de parranda. No esperábamos tal condecoración, sencillamente nos compromete a seguir haciendo conscientes que todo lo que hemos hecho aún resulta insuficiente para lo que merece el sacrificado poblador montañés. Otro momento significativo de esta gala fue la entrega de la distinción por la cultura cubana a cuatro personalidades e igual número de grupos portadores de tradiciones. Son ellos defensores de esos principios que elevan la espiritualidad y creatividad de la nación toda. Para mí significa mucho porque ha sido desde los 22 años la entrega total después que nuestro invito comandante dijo que fue la revolución, adelante el arte. Me siento realmente satisfecho, impresionado, además creo que más que contribuciones que yo le haya podido hacer a la cultura ha sido la cultura la que me ha hecho las contribuciones a mí. Este reconocimiento que se otorga desde 1999 distingue la labor muchas veces anónima de promotores, artistas y agrupaciones que tienen como propósito fundamental mantener vivas las raíces más auténticas de la cultura cubana. Desde Cienfuegos, Cristian Castellanos, Yanay González, Noticiero Cultural. Y precisamente de uno de los referentes del trabajo cultural comunitario en el país le hablaremos ahora. Para Villaclara Ramón Silverio constituye un líder natural, creó el Centro Cultural El Mejunje, la compañía de teatro de igual nombre y sobre todo ha fomentado a los más jóvenes el hábito por apreciar y disfrutar del arte cubano y universal. Villaclara se enorgullece de tener al líder natural y promotor cultural Ramón Silverio. Primero, una persona que pueda convencer y enamorar también a la gente para que participen de las actividades. Una capacidad de resistencia bien fuerte porque si no el primer tropiezo deja lo que está haciendo. En esta profesión debe tener cierta preparación y conocer la zona, el lugar, depende también del proyecto que uno quiera llevar y sobre todo también el interés por superarse. Y un nivel cultural que no creo que tampoco es que tenga que ser un universitario. Para Silverio no existen barreras. Creó en la década del 80 el Centro Cultural El Mejunje, luego una compañía de teatro de igual nombre. El Festival Mejunje Teatral apadrina las ideas de otros creadores y artistas y siempre ofrece abrigo desde el Mejunje a la inclusión, a la pluralidad de pensamiento y a los nuevos proyectos. En aquellos lugares, en aquellas zonas donde hay un excelente promotor cultural, hay un público, la gente pues ama la cultura. Y otra cosa que es importante es la sistematicidad. Es una de las cosas que tiene El Mejunje, que todos sus espacios están caracterizados. La gente sabe que el martes hay rock, el jueves está la troncantivita y que el viernes están los faquires y que el sábado está el feeling. Es decir, no tienen que estar buscando, sino que saben y se hace un hábito de ir a esos lugares. Y así se van creando gustos. Ramón Silverio es Premio Nacional de Cultura Comunitaria, entre otros muchos premios. Festejó sus 70 años en lo más alto del pico turquino. Y Silverio es también esa persona sencilla y consecuente con lo que piensa. No busca riquezas y sí espiritualidad, quedando de esa misma manera en el corazón de muchas gentes. Desde Villaclara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conlledo para el Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección contrapunteo que esta semana dedicamos a reflexionar sobre el rol y la importancia de los promotores culturales en nuestro país. Y hoy recibo en el estudio a Ángel Michel Aliaga, quien es metodólogo nacional del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, Indira. Ángel, durante toda la semana se ha debatido mucho sobre lo que es y debiera ser un promotor cultural. ¿Cuál es la importancia que le ofrecen a este profesional, digamos, en la cultura cubana, en todo lo que tiene que ver con nuestro país? Lo primero que hay que situarse es que el promotor cultural debe ser considerado, como bien acabas de decir, un promotor en el ámbito de la cultura. Debe ser una persona con alta sensibilidad hacia el arte en todas sus manifestaciones, no solamente artísticas y literarias, sino la cultura en sentido general. De ahí que deba ser un ente coordinador con todos los factores de la comunidad para lograr participación e integración en el sentido de la red social y el tejido que existe en los espacios comunitarios. Me decías una frase que me parecía muy interesante, coordinador y un ente, digamos, dentro de la sociedad que no es un ente independiente. Necesariamente tiene que haber un diálogo con los gobiernos locales, con las comunidades y diferentes instituciones que radican en una comunidad. ¿Cómo debiera ser ese diálogo? ¿Cuál es la relación que se ha de establecer? Sí, por supuesto. La labor en red que debe desarrollar un promotor cultural resulta imprescindible para su trabajo en el ámbito comunitario. De ahí que el vínculo con las instituciones culturales sea un factor imprescindible, al igual que, por supuesto, la gestión con los gobiernos locales. Pero no debe estar circuncrito solamente a estas instituciones de la cultura, sino abrirse a todas las demás que puedan existir en la comunidad. Digamos, hacia el ámbito de la cultura medioambiental, hacia la cultura en sentido general que pueda propiciar espacios de participación a todos los grupos etarios que en ellas existen. ¿Cuánto pudiera incidir la labor de un promotor cultural, digamos, en el cambio de una comunidad para bien? Sobre todo para enseñar o promover los valores justos de la cultura cubana. Por supuesto que puede incidir positiva o negativamente a partir de su labor debido a la gestión del trabajo que allí realiza. Por supuesto que también debe ser una persona que continuamente debe ser considerada como un líder a partir de las actitudes que por naturaleza propia él tiene. Por supuesto el vínculo también con los maestros que existen en las comunidades, los educadores en sentido general para propiciar estos espacios de participación de los cuales anteriormente te hablaba. ¿Cuál es la formación de un promotor cultural? ¿Cómo se llega a ser promotor cultural? Naturalmente para ser un promotor cultural una de las, yo diría que las cualidades necesarias que debe tener esta persona, este hombre o esta mujer que desarrolle este trabajo por naturaleza debe tener actitudes de manera natural. Y por supuesto también existe un medio de formación profesional, por así decirlo, a través del sistema de enseñanza artística en nuestras escuelas en todo el país. De ahí que se considere un promotor natural, como le decimos popularmente, o un promotor cultural con sentido profesional con vínculo hacia las instituciones culturales. Muchísimas gracias por estos criterios en torno al tema de la semana. Ya lo decíamos, estuvimos hablando sobre el rol y la importancia de los promotores culturales en nuestro país. Usted aún está a tiempo de escribirnos a nuestro correo, contrapunteonc, arroba cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook. Mañana llegará mi colega Yuri Snorido para ofrecer nuestra opinión editorial. Tiempo entonces para irnos a otra pausa, usted por favor no se vaya. Al regreso estaremos hablando de música. Música 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 Uno de nuestros más importantes músicos, el más longevo de los compositores cubanos contemporáneos, el maestro Alfredo Díez Nieto celebra hoy su centenario. La sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió esta mañana un homenaje a este referente de la música cubana contemporánea. Los 100 años de vida del destacado compositor Alfredo Díez Nieto y su consagración y grandes aportes a la música cubana fueron reconocidos hoy en la UNIAC. Amigos, familiares y amantes de su obra estuvieron presentes en la celebración a uno de los más importantes referentes de la música de concierto en Cuba. La vida es estudiar, estudiar y estudiar. Si no, no progresa. Siempre estudiamos mucho. Yo estudiaba hasta ocho horas seguidas, un intermedio pequeño de descanso. Pero así es como hay que estudiar la música, hay que dedicarle mucho tiempo, tanto para escribirla como para tocarla. La ocasión fue propicia además para dar a conocer los detalles de la 31ª edición del Festival de La Habana de Música Contemporánea, que ofrecerá programas dedicados a la música sinfónica, de cámara, coral, vocal y electroacústica, tanto cubana como internacional. Desde el día 3 y hasta el 11 de noviembre próximo, diversas salas y espacios capitalinos acogerán conferencias, coloquios, audiciones, clases magistrales y conversatorios sobre la creación de la música actual. Además, se dio a conocer también que prestigiosos solistas, coros, orquestas de cámara y conjuntos instrumentales cubanos interpretarán obras de relevantes compositores de nuestro país. Una amplia representación de artistas extranjeros provenientes de nuestro país y otras latitudes del mundo estarán presentes en esta edición que rendirá homenaje a personalidades de la cultura cubana que han brindado grandes aportes al desarrollo de nuestra música. Y serán recordados también en el centenario de sus nacimientos, Harold Gramach, Argeliel León y María Matilde Alea, por su dedicación y entrega a la música. Estarán presentes los más destacados músicos cubanos, tanto creadores como intérpretes, agrupaciones, vocales como el coro ex-saudi, como el coro nacional, vocal luna, la camerata Romeo entre las orquestas de cámara, la orquesta música eterna, conjuntos de cámara, solistas. Tenemos movilizada, digamos, la música actual nuestra en función de este festival que esperamos quede como deseamos todos y que sea un aporte más a nuestra cultura, a nuestra música, al nombre de Cuba que se va también llevando hacia los países que estén presentes aquí. La 31ª edición del Festival de La Habana de Música Contemporánea será ocasión propicia para el disfrute de una variedad de propuestas musicales de Cuba y de otras partes del mundo. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y el próximo sábado 27 de octubre tendrá lugar en Las Tunas, un concierto que evidenciará la calidad de los jóvenes concertistas del territorio. Los integrantes de la orquesta de cámara local, quienes ya triunfaron en Suiza, tocarán ahora bajo la dirección de un prestigioso músico italiano. El director de la orquesta de cámara de las Tunas, Yudel Gómez, ensaya por secciones con sus músicos para un concierto muy especial. Se trata de una función en la que frente al colectivo de esta provincia estará el director italiano, Walter Temer. Ya con él hicimos un concierto y este es el segundo de una serie de conciertos que pensamos hacer con él. Va a ser, se va a hacer la sinfonía concertante de Mozart para violín y viola, sinfonía simple de Britten y se va a hacer por primera vez, nuestra orquesta va a ser la segunda sinfonía de Beethoven. Sobre el saldo positivo de la interacción con directores foráneos para la agrupación tunera, habla Yudel. La orquesta de cámara de las Tunas es una orquesta muy joven, tiene solamente cinco años de fundada, además está formada por músicos muy jóvenes y siempre es necesario que vengan hasta nosotros, invitados por nosotros por supuesto, maestros que nos puedan enriquecer, europeos o cubanos, músicos y directores que pueden hacer que la técnica se depure e interpretativamente mejoremos bastante. En las Tunas entrevistó a Anibis Labarta para el noticiero cultural. Y este jueves cerramos la serie que le hemos ofrecido sobre los 55 años en la música de una de nuestras más inspiradas intérpretes, Miriam Ramos. La cantante y compositora nos habla de su trayectoria y de la manera en que ha asumido el arte musical. Al cierre, le contamos. Desde el comienzo y en lo adelante, en la ruta de la música, enfocada en cantar las canciones que le movilizaron el pensamiento y la ternura, Miriam Ramos tomó las riendas de su carrera con una convicción perenne en sus gustos y criterios. Lo que sí tengo muy claro es que siempre estuvo conectado con un punto de vista, con un gusto. Nunca nadie me impuso un repertorio. Eso yo lo recuerdo con claridad. O sea, yo tenía clara... Estoy tratando de hacer una memoria emotiva, ¿no? Que yo quería decir algo. Y yo quería transmitirle a las personas que escucharan eso que me hacía sentir la música. Me hacían sentir esas canciones específicamente. Y creo que por ahí fui decantando cosas, pero eso ha sido como la columna vertebral. Eso ha seguido siendo a través de estos 55 años. En el lenguaje misterioso de tus ojos Hay un tema que destaca sensibilidad Yo no tengo manera de agradecerle a Odilio Urfé, que fue la persona que me propuso, casi me impuso, hacer el concierto, mi debut en Bellas Artes, en mayo de 1964. Y me dijo, yo te voy a buscar a alguien, no te preocupes, yo te busco a alguien que te acompañe bien. Y entonces me asombré, no es para menos, con que la persona que me iba a acompañar bien era Frank Emilio, que fue una lección de humildad, muy importante para mí, una lección de humildad. Y sobre todo una lección de música. Hay caminos que conducen a una sola dirección Ese camino lo escojo como única solución Rompiendo montes y ciudades Cambiando el curso a los ríos Bajando hasta mi montaña Subiendo el mar a los míos Yo me asumí como intérprete Yo me siento, creo que te lo dije en otra entrevista, vocero de la música en Cuba Y hay muchos autores importantes antes que yo Que incluso son hasta desconocidos Y yo me siento en la obligación de enarbolar esa bandera Y si queda tiempo, pues puede que entre ahí alguna canción mía Amame como si fuera nueva Viajame despacio por las venas Entonces yo creo que hay gente Que sí forma parte de los horcones de la música cubana Que tienen que ir primero Dice Martí que honrar honra Entonces yo me siento muy honrada Cuando yo pongo mi voz al servicio de esa gran música De esos grandes compositores Con una discografía multipremiada y de referencia Miriam Ramos nos ofrece su opinión acerca de cómo la ha ido conformando a lo largo de los años Yo lo que creo es que hay que tener qué decir Yo creo que esa es la brújula principal Tú primero dices Primero sientes una necesidad Y después tú enrumbas eso Pero sí, la discografía es eso Atender y dibujar una curva lógica El arte no se merece el relleno La música no permite eso A ver, lo puedes hacer, pero estás condenado Esa es una condena Que yo no quiero firmar eso nunca El artista destaca la importancia que tiene La Habana en su vida Siendo la ciudad el sitio de sus primeras veces Aquí fui feliz por primera vez Y también fui triste por primera vez Me reí por primera vez Y lloré por primera vez Yo creo que eso es trascendental Yo pertenezco a este lugar y no a otro Como dice Eliseo Diego Uno nace en un sitio y uno en otro No por azar, sino para dar testimonio Entonces, esto es una obligación de uno Una deliciosa obligación Raúl Nogués, Noticiero Cultural Punto final En esta emisión del Noticiero Cultural Le pusimos al tanto del inicio en Camagüey De la Muestra Nacional de Jóvenes Realizadores El Almacén de la Imagen Le informamos sobre la entrega en Cienfuegos De los Premios Nacionales de Cultura Comunitaria Y nos hicimos eco del homenaje Que recibió uno de nuestros más reconocidos compositores El maestro Alfredo Díez Nieto en su centenario Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa Nosotros realizaremos mañana Con más de la actualidad del arte y la literatura Hasta entonces, me despido como siempre Con un saludo desde la barra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.